La parte final de esta no nos parece en la noche de hoy, sintonía en pareja. ¿Cuándo es el cuerpo el que habla? ¿Cuándo es justamente la gestual la que te está diciendo o dejando de decir muchas cosas? Nosotros le llamamos reciprocidad, ¿no? Hay muchas cosas del cuerpo que nosotros podemos manejar de manera consciente. Podemos sonreír conscientemente, podemos enderezar la espalda conscientemente, echar el cuerpo un poquito hacia adelante para denotar que estamos prestando atención y algunas técnicas que son muy corporales. Sin embargo, el término reciprocidad tiene algo que es mucho más interno. Yo puedo adoptar todas las técnicas y todas las conductas apropiadas para desarrollar una escucha activa en pro de entenderme mejor contigo, pero por dentro estoy pensando cosas terribles de lo que está pasando y estoy inclusive hasta de mi propia pareja. Por reciprocidad va a haber señales corporales que yo no sé que estoy emitiendo pero que van a llegar al otro sin darme cuenta. Son muy imperceptibles, ¿ok? Yo diría que son casi inclusive energéticas, pero cuando yo estoy pensando lo que no es, mis ojos transmiten, mi seño a lo mejor no lo puedo dominar, cuando hablo a lo mejor el tono de las palabras no se oye sincero. Yo no sé si a ti te ha ocurrido, ¿verdad?, que una persona tiene políticamente todas las actitudes correctas pero no le crees. Sí, es cierto. Bueno, eso se trata de la reciprocidad, ¿no? Lo que está dentro debe ser compasivo, debe ser armonioso y debe desear no solamente el bien de mi punto de vista, sino también la solución que sea más beneficiosa para ambas partes, ¿no? Pensar en la otra parte, lo que nosotros llamamos empatía, ponerse en los zapatos del otro cuando estamos tratando una solución o un problema o un conflicto, es parte importante de la solución de él. ¿Y la gente usualmente en terapia se puede poner en zapatos de otro, Idali? Sí, aprenden, claro. Primero, soltando lo que es de cada quien, lo que traigo de atrás, que te culpabilizo a ti de ello y no es cierto, eso es lo primero. Segundo, relajando todas las consecuencias negativas de eso que he traído y que está entorpeciendo mi dinámica contigo. Y por supuesto, cuando me relajo, cuando suelto, cuando me libero de ello, cuando en el programa de Sintonía en Pareja, todos nos conectamos con la atención plena, que es el mayor grado de conciencia acerca de este aquí y este ahora. No hace un mes, no hace cinco años, no hace 20 años, porque hay muchas parejas que van teniendo todo este tiempo de convivencia. Entonces, cuando me enfoco en el ahora y en el ganar-ganar, ya tengo un campo ganado. ¿Por encima? Y luego, por encima de lo que inicialmente me ha atormentado en mi mente y en mi corazón. Y por encima del futuro incluso. Y por supuesto también, porque el pasado ya se fue, el futuro no sabemos cómo va a venir. Todo tiene que ver con qué construyo aquí y ahora contigo, tú y yo. Y por eso lo importante de la Sintonía es en el aquí y en el ahora. Enseñamos, y nosotros lo vivimos siempre que lo hacemos, a meditar en pareja. Hacemos conexión, como acabó de decir Miguel, energética, que va más allá de lo que dice mi rostro, de lo que dice mi cuerpo, de lo que dicen mis palabras, sino de lo que digo con mi mirada, con el espíritu. Entonces, esa conexión o esa buena vibración, digamos, le favorece a los dos entenderse y luego cuando van a la comunicación efectiva, donde hablo asertivamente, pero tú me escuchas activamente, el resultado es mucho más placentero, beneficioso y productivo para ambas partes. ¿Cuándo un terapeuta no puede ayudar a una pareja? Hay muchas situaciones. Yo no diría no ayudar a la pareja, sino específicamente no hacer terapia de pareja. Por ejemplo, cuando existe comorbilidad, cuando existe un estado patológico que precede los problemas de pareja. Por ejemplo, las personas llegan diciendo que tienen un problema de pareja y a lo mejor es que una de las personas consume drogas o es alcohólico y entonces están viendo, reflejándose eso en la relación de pareja, pero hay un problema que subyace por debajo. Parejas que llegan al consultorio para hacer terapia de pareja cuando en realidad hay un sistema triangular de infidelidad y, oye, no podemos resolver un problema en pareja mientras se mantenga una relación paralela por otro lado. Es así. No se puede hacer terapia en pareja cuando uno de los dos miembros está resistente, no cree en la herramienta y no quiere ni siquiera asistir. Entonces se ayuda individualmente a la persona a afrontar sus problemas en pareja dándole herramientas a las personas en individual. Pero terapia de pareja, a fin de cuentas, es que dos personas que están interesadas en resolver algunas situaciones vayan con la mejor disposición ante un terapeuta a tratar de resolver eso. Y perdón también, sí. Y cuando hay maltrato verbal, psicológico, sexual o físico, violencia en la vida de pareja, tampoco cabe de entrada la terapia de pareja porque eso puede aumentar el riesgo para quien está siendo víctima, inclusive de homicidio, suicidio, que suena extremo, pero que ha ocurrido mucho. Pero sabes que esas cosas también tienen que ver con el aprendizaje. Una vez una persona dice, yo prefiero que me peguen, que me peguen cacho. Y yo decía, ¿qué es esto, por amor de Dios? O sea, ninguna de las dos es la idea. Pero si de repente ella creció en una familia donde eso era lo normal, pues entonces lo asume como normal. Ya nos está quedando poco tiempo, pero quería saber dos cositas, pero bien en concreto. ¿Cuándo sabemos, como terapeutas, que la pareja sí tiene solución y cuándo no? Sí, en principio cuando cada uno se ha sanado de su propia historia inapropiada negativa, luego cuando ambos están motivados y comprometidos con el proceso, luego cuando ambos están mostrando buen pronóstico porque han avanzado en las pequeñas tareas o recomendaciones iniciales, y cuando vemos que en efecto en sesiones, pero también en la vida diaria, nos traen reportes o nosotros lo llamamos registros autoinformados, que ellos van aprendiendo a por sí solos y resolviendo progresivamente los problemas puntuales que en el aquí y en el ahora se les van presentando. Eso de repente puede ser la pareja para solucionar. ¿Y a qué pareja le recomendamos separarse y que le dirigimos? Bueno, fíjate, nosotros no hacemos recomendaciones sobre separarse. Normalmente las personas que asisten a consulta llegan a conclusiones sobre sus propias vidas mediante sistemas de diagnóstico y resultados que ellos mismos van viendo. Si una persona tiene que desarrollar una tarea durante una semana para regresar a terapia con esa tarea realizada y no pudieron porque uno de los dos la saboteó y ya el otro se está dando cuenta de que hay una posición de no solucionar los problemas. Entonces, bueno, si tú le dices a alguien dentro de una consulta que para solucionar el problema en específico que estén planteando las dos partes tienen que poner de su pecho y de su conciencia y de su corazón para la solución del problema y uno de los dos se retira de la vía de solución del problema es un mensaje directo para el otro decir oye, yo pensé que esto tenía solución pero esta solución es de dos y no lo había visto antes, lo vi en la terapia. Entonces la persona comienza a darse cuenta de eso. Normalmente las personas que van a la vía de solución de pareja lo plantean dentro de la terapia, lo plantean y le preguntan al terapeuta si definitivamente esto no va a tener solución y ya la tercera consulta te das cuenta que son ellos los que dicen oye, yo creo que esto ya no tiene solución porque veo que mi pareja no pone en su parte esto tiene tanto tiempo. Van haciendo insight de cada una de estas cosas. Gracias Idali, gracias Miguel y gracias a ustedes también por habernos acompañado una noche más. Existe la terapia, existen los profesionales que están ahí para darte herramientas para solucionar todas las cosas porque incluso hasta una separación es una solución. Feliz noche y que tengan buen sexo.